Y seguimos fumando, en el barro y el estudio vamos artizando Ya nadie baja, ya nadie baja, más arriba con maldito avión Vuelo, vuelo y a veces no salgo del cantón Camino entre enemigos, listos para el topón Nadie dice nada, saben que loco llegó Mis puños me respaldan, de la calle soy Mis ojos no te mienten, marihuana yo El peligro entre mis dientes, ya se arrepintió El que es de barrio en esta vida, se acostumbró Muertes en cada esquina, un toque de maría para ahorrar saliva Persigue sin razón la pinche policía Y todos en su nube relajados, solo miran Todos miran, solo miran Un toque pa' la banda que se la rifa Toque pa' la banda, toque pa' la banda Toque pa' la banda que se la rifa La noche es larga y el cigarro de moda se consume A mis paladar lo entume, porque hasta mi ciudad era perfume En días soy bendecido y en otros maldecido Sigo siendo ese mal nacido Y vengo con dos puños bien decidido A quitar al que se atraviesa Seguimos en las calles donde hay delincuencia Y ya saben que les ponemos sentencia La vida que llevo está loca, cuando te toca, te toca Aquí nadie frena hasta que choca Pero en noche su compañía me provoca Sentir su sabor sobre mi boca Tu olor a mí me toca, pero pensamientos en mi cabeza Y los malos son los que me tientan Pero siguen intentando cambiarme Pero no pueden frenarme Voy a fumar hasta ya encontrarme Por eso es que fumé Toque tras toque Que quemé por el camino También me trompecé Y le volví a caminar No me va a importar Cada que caiga me volveré a levantar Hago que los perros se empiecen a ladrar Yo sé que lo hacen porque les cala Mejor venga y dígalo en la cara Pero no me iguala Chapala Consumo verde con plan No es tan larga Y el cigarro de mota Se consume A mi paladar lo entume Porque hasta mi ciudad era perfume En días soy bendecido Y en otros maldecidos Sigo siendo ese mal nacido Y vengo con dos puños bien decidido A quitar al que se atraviesa Seguimos en las calles donde hay delincuencia Y ya saben que les ponemos sentencia Austin Flow en los controles Tenso HR Aus ADN Seguimos radicando Y en la pinche bocina sonando